hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y el día de hoy les estoy trayendo otro videíto o más relacionado con mi país natal lituania aunque en este caso no está solamente relacionado con el lituania o más bien tal vez está relacionado con este lado del mundo como yo digo es decir con américa latina obviamente ustedes del título ya pueden ver y ya saben de qué se trata este vídeo y es que más que ser útil tal vez este vídeo espero que sea entretenido e informativo obviamente de alguna manera ya que de vez en cuando al menos quiero traerles vídeos así porque hay cosas digamos así en la vida de cualquier persona de cualquier país digamos así que no van a encontrar en ningún libro e incluso no siempre van a encontrar en internet pero pueden salir como en no sé en la plática digamos así en una plática con otra persona en este caso con otro lituano y uno de esos temas son las a telenovelas simplemente estaba yo el otro día sentada y de repente se me iluminó la mente se me prendió este el foco como decirlo dije porque no compartir con ustedes los nombres de algunas solamente de algunas telenovelas que alguna vez pasaron en lituania telenovelas latinas ya que ahora sí lo tengo bien entendido según los comentarios según lo que yo he leído y visto que digamos que la toda la atención y el cariño ahora es para las telenovelas o series turcas las telenovelas latinas o sea mexicanas colombianas venezolanas del país que sea como que ya no las están pasando o tal vez de repente algún canal pero realmente ya digamos que pasó a la época pero las novelas latinas si tuvieron su auge su momento en lituania así que dije por qué no compartir esto con ustedes porque finalmente es algo cultural es algo que formó pues parte de la vida diaria de las personas a por un rato así que si les gustaría escuchar algunos nombres obviamente quédense a ver este vídeo y bueno ya sé que esta vez la introducción fue muy larga pero quise pues explicarles el porqué del vídeo porque más que nada tal vez si este es el primer vídeo que están viendo en este canal van a decir que tiene que ver con lituania pues si tiene que ver con lituania ya que formó parte o se formaron parte de la vida diaria de muchas personas las telenovelas me refiero en algún momento y yo recuerdo que yo era muy pequeña tendría a lo mejor unos seis años no sabría decirles exactamente cuando ya estaban pasando las telenovelas mexicanas en lituania y algunas de ellas incluso las volvieron a repetir porque eso yo lo tengo muy claro digamos así porque recuerdo tener recuerdos digamos en ese momento de ya haber visto esta telenovela tal vez habían pasado cinco o seis años que cuando las volvieron a pasar porque antes no no las pasaban digamos así de que una tras otra digamos o tres telenovelas al mismo tiempo en diferentes canales o lo que sea digamos así para nada incluso en mi infancia fue en los en los años 90 de infancia adolescencia digamos así y en aquel momento digamos que lituania apenas se había independizado o se estaba independizando en todas todas las cosas apenas empezaban a aparecer por así por así decirlo y entonces no era así de que una tras otra o varias telenovelas al mismo tiempo ya después si llegó digamos que es el auge de las telenovelas y pasaban una tras otra o varias varias telenovelas al mismo tiempo en diferentes canales y bueno entonces una de las primeras telenovelas que quiero mencionarles aquí en este vídeo y las que pues de una de las que yo recuerdo justo como a esa edad de los seis o siete años que vi fue simplemente maría con victoria rufo y esta es una de las que yo recuerdo que después repitieron no sé cinco o seis siete años después no puedo decirles la fecha exacta pero sé que esta telenovela la vi dos veces y en aquel entonces por decir a los 11 años decía es que yo ya he visto esto es que yo lo recuerdo y recuerdo haberle preguntado a mi mamá hoy esto no lo vimos alguna vez y le dijo que si no entonces si simplemente maría es una telenovela mexicana icónica podríamos decirlo así este hay una nueva versión que no he visto tendrá que tres años a lo mejor que la grabaron porque no la he visto así que no sé pero a aquella simplemente maría con victoria rufo y yo creo podría decir sin ninguna duda si tuvo su momento en lituania digamos así porque aparte no había muchas cosas que ver digamos en la tele en aquel entonces y creo que si se ganó su cariño la telenovela y los actores de esta telenovela otras de las telenovelas muy icónicas telenovelas mexicanos que mexicanas que también pasaron en lituania y sé que las repitieron años después creo que fueran las únicas que repitieron digamos porque ya luego no repetían las telenovelas en lituania realmente no como en algunos otros países que yo escucho que no sé en brasil por ejemplo van repitiendo ciertas telenovelas en lituania la verdad es que no entonces una de esas icónicas serían también a rosa salvaje y los ricos también lloran con verónica castro creo así como tengo un recuerdo no muy clara digamos así pero creo que pasaron alguna que otra telenovela con ella en lituania también digamos este unos años a unos años después pero las que recuerdo muy bien son estas dos y bueno como más o menos a mis 11 años o al menos es la edad que yo tengo muy grabada en mi mente así que yo creo que fue como a los 11 años a lituania llegó la época no el auge de de talía y sus a su trilogía de las marías que esa maría la del barrio fue la primera que pasaron en el lituania justo a mis 11 años más o menos aunque es la última de la trilogía luego pasaron marimar que es la segunda y maría mercedes que realmente es la primera buena en lituania la pasaron por último y pues gracias a esta trilogía yo conocí digamos este atalía o quién es talía también conocía gracias a maría a la del barrio a fernando colunga y de ahí nació mi admiración por él ya sé todas las cosas que se habla o sea se dicen de él pero realmente a mí que no es su vida esto no no tiene ninguna digamos que ningún efecto impacto no sé cómo llamarlo de influencia en su en su talento su carrera por así decirlo y entonces si en en lituania también tuvimos pues ese ese momento esa admiración digamos ese cariño también sentimos en alguno momento a portalía y también para algunas personas al menos este sería mi caso digamos así en ese momento justo nació el cariño y el interés por méxico por el idioma español o sea el conocer un querer conocer más obviamente en aquellos tiempos no existía el google como para buscar información solamente lo que he encontrado hasta la vez de repente en alguna revista o en algún periódico digamos así pero pues al menos en mi casa sí fue el momento cuando a mí empezó a llamarme la atención mucho a méxico y el idioma y bueno alguien de ustedes me diera y entonces que en lituania han pasado no solamente las telenovelas mexicanas pues no pero yo creo que si hablamos de la cantidad pues yo creo que la verdad es que la mayoría de las telenovelas que en algún momento pasaron en lituania que fueron muchos años realmente no sé 20 años a lo mejor estuvieron pasando las telenovelas fueron mexicanas obviamente pero hay telenovelas de otros países que también yo recuerdo que pasaron obviamente no recuerdo todos los nombres y tampoco se trata de mencionarles cada una de las telenovelas que pasaron en lituania en algún momento pero bueno de las telenovelas por ejemplo argentinas que yo recuerdo que en algún momento pudimos ver una de ellas es muñeca brava con natalia orero y me sigue sonando de repente bueno me empieza a sonar la canción de esta telenovela que es cambio dolor por libertad o sea me encantaba y me sigue encantando la verdad es que la canción otra telenovela argentina con la misma actriz que pasaron fue sos mi vida recuerdo que también la vi la verdad es que me cae bien me caía bien la actriz y mucha gente que bueno en aquel momento veía las telenovelas digamos así en lituania se encariñó mucho con la actriz en esa telenovela sos mi vida sale también Facundo Arana y recuerdo que en lituania en algún momento también pasaron otra telenovela con él que es Iago Pasión Morena también es una telenovela argentina así que si tuvimos este la oportunidad la posibilidad de ver algunas telenovelas argentinas en lituania también en lituania también tuvimos el momento por así decirlo de las telenovelas venezolanas pasaron muchas telenovelas por ejemplo o bueno con actores venezolanos por ejemplo pasaron muchas telenovelas con la actriz venezolana Gabriela Spanik que bueno vive en México en este momento pero una de las que yo recuerdo es Por Tu Amor con Saúl Lizazo Prisionera con Mauricio Islas, La Usurpadora con el mismo Fernando Colunga La Intrusa con Arturo Peniche que por cierto es el tío de un amigo mío y muchísimas más realmente con esa actriz de hecho esta actriz Gabriela Spanik también en algún momento visitó a Lituania pero hace mucho no sabría decirles o sea darles la fecha exacta hace 16 tal vez años por ahí y buscando digamos que información un poquito sobre las telenovelas y todo eso o sea tratando de recordar digamos encontré un artículo donde ella dice de hace un par de años de hecho que la entrevistaron y o sea los periodistas lituanos y que dice que en aquel momento o sea en ese viaje se compró un abrigo allá en Lituania en una tienda en una boutique y que sigue usando ese abrigo ahí yo recuerdo que ella dio como un concierto unos conciertos en un lugar digamos así obviamente entrevistas y todo esto yo diría que de los actores de telenovelas yo al menos no recuerdo otra persona o sea otro actor que ella que hubiera o que haya visitado Lituania así que podríamos decir que es la única actriz de telenovelas que ha visitado Lituania hasta el momento y hablando de las telenovelas venezolanas o con actores venezolanos obviamente no solamente pasaron las telenovelas en las que salen o las que protagoniza Gabriela Spanik pasaron otras por ejemplo Estrambótica Anastasia con Orquiz Batista, Mi Gorda Bella con Natalia Stregnart también Juana la Virgen con Daniela Alvarado o sea las telenovelas venezolanas también llegaron a Lituania y bueno si me están viendo desde Colombia a lo mejor se preguntarán y qué pasó con las telenovelas colombianas si llegaron o no llegaron a Lituania y si llegaron algunas telenovelas colombianas o grabadas en Colombia porque a veces simplemente se decide grabar en cierto país obviamente no recuerdo todos los nombres pero bueno algunos de ellos algunas de las que yo recuerdo haber visto en Lituania sería Pasión de Gavilanes con Dana García en esta telenovela de hecho sale Natasha Claus que tiene raíces lituanas tengo un video sobre esto, sobre los latinos famosos de sangre lituana por si no han visto ese video lo subí hace mucho obviamente luego otra que yo recuerdo es Café con Aroma de Mujer que fue favoritísimo, es favorita de mi mamá la verdad es que me gustó también, no recuerdo qué edad tendría yo cuando la pasaron, creo que era adolescente ya pero este me encantó esa telenovela y creo que vi la versión mexicana también o bueno una parte al menos de esa telenovela y mi mamá también la vio pero bueno Café con Aroma de Mujer con Margarita Rosa de Francisco también pasaron en Lituania también El Zorro que fue grabada en Colombia, El Zorro, La Espada y la Rosa creo que es el nombre completo con Marlene Favela, ella es mexicana pero bueno la telenovela fue grabada en Colombia y me gustó mucho y en general me gustan mucho o me gustaban mucho las telenovelas de época y esta podríamos decir que es una de mis favoritas y bueno después de ese pequeño como tour digamos por las telenovelas colombianas, venezolanas, argentinas regresemos a México que es la cuna de las telenovelas, es donde se hacen muchísimas telenovelas es donde la gente llega, viene desde otros países para estudiar y ser actores y actrices y obviamente quiero mencionarles algunas telenovelas más, aparte de las que ya mencioné con Fernando Colunga ya que tiene mi cariño digamos así y mi admiración y bueno otras de las telenovelas con el que yo recuerdo que pasaron en Lituania que yo también pude ver es Esmeralda, Nunca te olvidaré, Amor Real que realmente es mi telenovela favorita número uno de toda la vida digamos así ni siquiera El Zorro, esa telenovela llega digamos a ese lugar digamos así esa telenovela la he visto dos, tres veces tal vez y la pasaron en Lituania vamos a ver que más tengo en la lista porque realmente anoté otras cosas mañana es para siempre también pasaron en Lituania, también pasaron Pasión en Lituania pero en ese momento yo estaba en México y no la vi digamos que en, no más bien mentira la estaban pasando en Lituania cuando yo estaba en México, en México ya la habían pasado o algo así no me acuerdo, creo que incluso yo me compré un DVD o algo así para verla en casa pero bueno estas son algunas de las telenovelas con Fernando Colunga que pudimos ver también en Lituania ya no hablando digamos sobre Fernando Colunga o sus telenovelas hay otras obviamente donde salen otros actores que pudimos ver en Lituania y una de las que me gustó mucho también era yo creo que Adolescente por ahí es Locura de Amor con Adriana Nieto y Juan Soler también Ruby que bueno también es icónica digamos así con Bárbara Mori Contra el Viento y Marea con Marlene Favela de nuevo este o sea son algunos de los nombres digamos más que de las telenovelas mexicanas y bueno para terminar este video bastante kilométrico pienso yo pero es que bueno aparte de que hablo mucho pues también hay que mencionar muchas cosas, muchos nombres y quiero terminar con algunas telenovelas estadounidenses o sea grabadas en Estados Unidos a lo mejor en colaboración con otros países pero bueno fueron grabadas en Estados Unidos y también las pudimos ver en Lituania y una de ellas es Gata Salvaje con Marlene Favela y también Corazón Apasionado Gata Salvaje tuvo su auge también la vi se me hizo un poquito larga digamos ya al final pero bueno tuvo su momento en Lituania también Eva Luna con Blanca Soto y Guy Ecker que también sale en Café con Aroma de Mujer también El Talismán con la misma actriz Blanca Soto así que sí realmente en Lituania hemos podido ver o pudimos ver en algún momento telenovelas básicamente de muchos países de América Latina bueno muchos donde se hacen digamos que las telenovelas nada más que estoy diciendo esto recuerdo que incluso pasaron una telenovela creo que fue... creo que fue peruana porque me parece que la... o sea la locación fue en Lima pero no recuerdo como se llama la telenovela si recuerdo el nombre se lo estaré poniendo en la pantalla y bueno hasta aquí este video algo kilométrico pero bueno como pueden ver mencioné muchos nombres pero me faltaron muchos más si realmente este sí o sea si sigo mencionando los nombres de más telenovelas este video sería de 2-3 horas de largo y de por sí he estado haciendo cortes a lo loco porque no me salían las cosas pero bueno estas son algunas de las telenovelas que pudimos ver en Lituania en algún momento como se lo dije al principio ahora parece que es el momento de las telenovelas y series turcas incluso creo que aquí en México también las están pasando no sé que tanto la gente las esté disfrutando pero bueno lamentablemente por así decirlo la época de las telenovelas latinas ya pasó podríamos decirlo así las nuevas generaciones realmente ya no saben nada sobre esto o sea mi generación generación alguien más grande que yo o un poquito más chico que yo pues sí pero alguien ya adolescente o niño bueno no sabe ni que es eso por así decirlo y pues también me da un poquito tal vez de tristeza porque gracias a esto en mi caso pues me nació el amor por México pues ahora no es el caso realmente tendrías que saber hablar español digamos así y buscar pues en internet a ver si puedes ver alguna telenovela digamos así alguna serie porque ahora también se graban muchas series pero si no realmente pues pierdes ese contacto entre comillas directo digamos que con México o con Argentina con Colombia o Venezuela digamos así pero sí realmente pues dimos bueno recibieron más bien las telenovelas latinas en Lituania en su momento mucho mucho cariño y espero que este vídeo les haya gustado les haya parecido entretenido informativo más que útil obviamente como se lo dije también al principio si ese es el caso por favor denle me gusta al vídeo coméntenme no sé tal vez algo algún título les sorprendió o sea no esperaban escucharlo tal vez también me gustaría obviamente ver o sea en los comentarios de donde me están viendo por ejemplo y también por favor comparten este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal en Lituania suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho se me cuidan muchísimo les mando muchos muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo bye